En esta clase continuaremos con los signos principales y veremos qué son las claves, además conoceremos el pentagrama. Antes que nada te pido que por favor te suscribas a mi canal, le des like al vídeo y oprimas la campanita para que te enteres el momento en que suba otra clase del curso, esto me motivará a completar este curso para ti. ¡Comenzamos! Hasta ahora vimos las notas, conocimos sus nombres y sus figuras, ahora veremos dónde vamos a leer y escribir esas notas musicales, en el pentagrama. El pentagrama es un sistema conformado por cinco líneas y cuatro espacios equidistantes entre sí. De esta conformación se deriva su nombre, pentagrama significa cinco en latín y grama significa línea. Por reglas establecidas en la teoría de la música, las líneas y los espacios se cuentan de abajo hacia arriba, es decir que esta es la primera línea, esta es la segunda línea, esta es la tercera línea, esta es la cuarta línea y esta es la quinta línea. De igual manera, este es el primer espacio, este es el segundo espacio, este es el tercer espacio y este es el cuarto espacio. En estas líneas y en estos espacios escribiremos y leeremos las notas musicales, esto es muy emocionante. Ahora bien, ya sabemos que podemos escribir una redonda, una blanca, una negra, una conchea, una sin conchea, una fusa o una semifusa en el pentagrama, pero debemos solucionar dos detalles. ¿Cómo sabremos el nombre de esas notas? ¿Y cómo sabremos su duración exacta? Empecemos por resolverlo primero. Vamos a ver cómo sabremos el nombre de las notas en el pentagrama y para eso debemos conocer otro de los signos principales de la música, las claves. La clave es un signo principal que se escribe al principio del pentagrama y su función es asignar el nombre de las líneas y los espacios de ese pentagrama y por consiguiente de las notas musicales que escribamos en él. Sigue adelante que ya vas a entender de qué va esto y es bastante sencillo. Existen tres tipos de claves, la clave de sol, la clave de fa y la clave de do. Los diferentes tipos de claves se utilizan según el registro que se vaya a escribir o leer. Esto es algo que aclararemos mejor en lecciones futuras. Por ahora vamos a concentrarnos en que entiendas de qué va esto de las claves y utilizaremos la que es más frecuentemente usada, la clave de sol en segunda línea. Esta clave es una de las más utilizadas dentro del mundo de la música. Se coloca en la segunda línea del pentagrama como se ve en la siguiente muestra. ¿Qué hace esta clave? Sencillo, le da el nombre de sol a la segunda línea del pentagrama. Por consiguiente, cualquier figura de nota que se escriba en esta segunda línea del pentagrama se llamará sol. Es momento de recordar el nombre de las notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Según el orden de las notas, después de la nota sol viene la. Entonces, si nuestra clave de sol en segunda línea le da el nombre de sol a la segunda línea del pentagrama, lo siguiente que viene es el segundo espacio del pentagrama, que se llamará la, según el orden de las notas. Recuerda, después de sol viene la. Luego vendría la tercera línea del pentagrama. Esta tercera línea en ese mismo orden ascendente de las notas se llamaría si. Luego viene el tercer espacio en nuestro pentagrama. Según el orden de las notas comenzaría nuevamente el ciclo. Este espacio se llamaría do. Luego vendría la cuarta línea de nuestro pentagrama. Según el orden de las notas, después de do viene re. Entonces se llamaría re. Luego vendría el cuarto espacio de nuestro pentagrama. Y según el orden de las notas, después de re viene mi. Por lo cual, el cuarto espacio se llamaría mi. Luego vendría la quinta línea de nuestro pentagrama. Y sabemos que según el orden de las notas, después de mi viene fa. Por lo cual, la quinta línea de nuestro pentagrama se llamaría fa. Ahora bien, por debajo de nuestra segunda línea, que se llama sol, está el primer espacio. Recordando el orden de las notas, antes de sol viene fa. Por lo cual, este primer espacio se llamará fa. Luego vendría la primera línea de nuestro pentagrama. Recordando el orden de las notas, antes de fa viene mi. Por lo cual, la primera línea de nuestro pentagrama con clave de sol en segunda línea se llamará mi. Esto significa que cuando tengamos un pentagrama con la clave de sol en la segunda línea, el nombre de las líneas y los espacios será como sigue. La primera línea se llama mi. El primer espacio se llama fa. La segunda línea se llama sol. El segundo espacio se llama la. La tercera línea se llama si. El tercer espacio se llama do. La cuarta línea se llama re. El cuarto espacio se llama mi. Y la quinta línea se llama fa. Si deseas, puedes aprendértelo de memoria. Porque aunque lo vamos a practicar bastante cuando comencemos a leer música, te podrá ser muy útil en este comienzo de tu aprendizaje. Las líneas de un pentagrama que tenga escrita la clave de sol en segunda línea son mi, sol, si, re, fa. Los espacios en un pentagrama que tenga escrita la clave de sol en segunda línea se llaman fa, la, do, mi. Ahora vamos a ver algunos ejemplos prácticos para que entiendas mejor. Si tenemos un pentagrama con la clave de sol en segunda línea y vemos una negra escrita en el primer espacio, la negra se llamará fa. Si tenemos una corchea escrita en la segunda línea se llamará sol. Si tenemos una redonda escrita en la primera línea se llamará mi. Si tenemos una semicorchea escrita en el tercer espacio se llamará do. Y así sucesivamente. Como verás, el nombre de los espacios y las líneas definen el nombre de las notas. De allí la utilidad de aprenderse los nombres de las líneas y los espacios. En este punto es útil recordar que las claves se escriben siempre al principio de nuestro pentagrama. Es decir, cuando tengamos un pentagrama lo primero que se va a escribir es la clave. En este caso estamos trabajando con la clave de sol en segunda línea. Entonces siempre al escribir un pentagrama colocaremos nuestra clave de sol en segunda línea como primer signo escrito. Ahora bien, posiblemente te estarás preguntando cómo se hace para poder leer todos los sonidos si entre las líneas y los espacios del pentagrama solo se pueden leer y escribir nueve notas. Pues bien, el pentagrama contiene líneas y espacios adicionales, tanto por encima como por debajo. Es muy sencillo. Es como extender el pentagrama por encima y por debajo, con la única diferencia que se escribirán las líneas por encima, entre y por debajo de las notas según sea el caso. Veamos primero las líneas y espacios adicionales superiores. Ya dijimos que si tenemos la clave de sol en segunda línea en nuestro pentagrama, si escribimos una nota en la primera línea se llamará mi, luego en el primer espacio se llamará fa, luego en la segunda línea se llamará sol, luego en el segundo espacio se llamará la, luego en la tercera línea se llamará si, luego en el tercer espacio se llamará do, luego en la segunda línea se llamará re, luego en el cuarto espacio se llamará mi, y por último en la quinta línea se llamará fa. Pues si seguimos este orden de las notas, después de fa viene la nota sol, y luego de una línea viene un espacio, por lo que el sol se escribirá en el primer espacio adicional superior de nuestro pentagrama de esta manera. Luego vendría la nota a la que le correspondería una línea adicional, ya que después de un espacio vino una línea, y la escribiremos así. Esta nota sería la, ya que después de sol según el orden de las notas viene la. Luego vendría la nota si en el siguiente espacio adicional, de esta forma. Luego vendría la nota do en la siguiente línea adicional, de esta manera. Luego vendría la nota RE en el siguiente espacio adicional Luego vendría la nota MI en la siguiente línea adicional Luego vendría la nota FA en el siguiente espacio adicional Luego vendría SOL en la siguiente línea adicional Y así sucesivamente, no existen límites para esto Sin embargo, no te preocupes que practicaremos y estudiaremos bastante lectura de aquí en adelante Y te lo podrás aprender sin problema Ahora vamos con las líneas y espacios adicionales inferiores Dijimos que una nota escrita en la primera línea de nuestro pentagrama con clave de SOL en la segunda línea se llama MI Si continuamos bajando según el orden de las notas, mire la nota RE Que le correspondería el primer espacio adicional inferior Luego vendría la nota DO en la primera línea adicional inferior Luego vendría la nota SI en el siguiente espacio adicional de esta manera Luego vendría la nota LA en la siguiente línea adicional de esta manera Luego vendría la nota SOL en el siguiente espacio adicional de esta manera Luego vendría la nota FA en la siguiente línea adicional de esta manera Luego vendría la nota MI en el siguiente espacio adicional de esta manera Y así sucesivamente Aunque este es tu primer acercamiento a leer las notas musicales en el pentagrama Puedes aprenderte de memoria cada línea y cada espacio en la clave de SOL en segunda línea si lo deseas De seguro te sería muy útil Sin embargo no te preocupes que vamos a practicar bastante y te los aprenderás En la descripción de este video encontrarás un link que te llevará a una página para que descargues el material de apoyo de esta clase Te aconsejo que veas este video al menos 3 veces antes de pasar al video práctico para que asimiles de forma adecuada los conocimientos Si entendiste por completo esta lección te invito a que pases a la lección práctica de esta clase número 2 Si la has visto 3 veces y aún tienes alguna duda escribe en la caja de comentarios y con gusto aclararé tu inquietud Por favor suscríbete, dale like a este video y oprime la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo video Esto me motivará a seguir haciendo videos para ti Hasta la próxima colega